Música Bienvenidos a la UNAM Responde, hoy desde justo Sierra 16, edificio que abrió sus puertas en 1910, como sede de la primera escuela nacional preparatoria, un espacio emblemático del centro histórico, pero por supuesto también de nuestra universidad, un pilar de la educación en México, cuna del muralismo, estamos hablando por supuesto del antiguo colegio de San Ildefonso, y para saber lo que está pasando aquí, lo que ha sucedido durante los últimos meses, me da muchísimo gusto saludar en este espacio al maestro Eduardo Vázquez Martín, poeta, editor, promotor cultural, y por supuesto el actual coordinador ejecutivo del antiguo colegio de San Ildefonso. Eduardo, un gusto que nos recibas en este, que es un espacio cultural emblemático de nuestra universidad y de la Ciudad de México. Buenas tardes. Es un placer recibirte Rosa y bienvenidos a todos tus, tu público y todos los universitarios. Pues justamente de eso se trata, de hacer una invitación abierta a visitar este espacio, después de que permaneció cerrado durante aproximadamente 18 meses. ¿Qué significa para un museo, para un espacio como este, y cómo se prepara para la reapertura y para recibir a nuevos visitantes de forma distinta? Bueno, pues prácticamente 500 días cerrados. En todo ese tiempo hemos aprendido a ocupar otros territorios. Esa sería la parte positiva. Nos convertimos en un museo que ocupó como gran parte de la infraestructura cultural del país y del mundo, los espacios virtuales, espacios que creo que ya no vamos a soltar. Aprendimos a hacer exposiciones en línea, aprendimos a que las conferencias tuvieran, no solo los públicos tradicionales, sino a conversar con gente que se encuentra a muchos kilómetros de la ciudad y que probablemente no vendría a este espacio. De manera que, por un lado, tuvimos el trauma generalizado, planetario, global, de cerrar durante un periodo fuerte, de tenernos que encerrarnos en nuestras propias casas, pero poco a poco creo que toda la cultura ha ido reaccionando y replanteándose, no solamente volver a lo presencial, sino sí bajo nuevos protocolos, nuevas formas, estamos prácticamente entre un 30 y 40% del personal asistiendo diariamente, no coincidiendo, de manera que cuando alguien se contagia de COVID no se... Cruce. No se, digamos, haya mucho, una parte importante del personal que no haya tenido contacto con aquella persona que pueda seguir trabajando, en fin, aprendiendo a vivir con una pandemia que seguramente va a durar más tiempo todavía del que sería deseable. Y ahí, a recibir a la gente en otras condiciones, menor concentración en las salas. Nosotros tenemos una enorme ventaja sobre otros centros y es que una parte fundamental del acervo, que es el acervo mural al que te referías, Rosa, está en los pasillos prácticamente al aire libre, en que el otro gran acervo es el propio edificio, que guarda una memoria de más de 500 años. Es decir, este edificio, sus primeras piedras son de finales del siglo XVI. No terminaba de olvidarse el olor de la violencia, de la conquista, de la caída de Tenochtitlán, cuando ya se estaba edificando por la Compañía de Jesús el Colegio de San Ildefonso. El Colegio Jesuita. Jesuita, la Compañía de Jesús. Entonces, bueno, hay una historia que es toda esa, la historia del Colegio de San Ildefonso como el proyecto educativo más importante de la Nueva España. El Colegio de San Ildefonso como el cuartel general de la Compañía de Jesús para el proyecto educativo en todo el continente. Y posteriormente a la expulsión de los jesuitas y más adelante a las reformas juaristas, el epicentro del proyecto educativo, digamos, científico, por Justo Sierra, por Gavino Barrera, del proyecto positivista, el proyecto... Después en 1910, como tú lo comentaste, la fundación aquí de la Universidad Nacional. Un espacio de formación. En 1929 aquí también se declara la autonomía universitaria y se crea, por lo tanto, se declara la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1968 el movimiento estudiantil y la agresión que sufre de parte del ejército con la famosa bazucaso, que es otro momento histórico, en fin. Hasta su transformación, la salida de la Escuela Nacional Preparatoria y la transformación en este espacio museológico, que yo insisto en que sigue siendo un colegio. Hemos aumentado muchísimo las actividades educativas y además me da gusto decirlo, comentarlo y compartirlo contigo, que por decisión del Consejo Técnico y por el rector de la Universidad Nacional, ya no es oficialmente el antiguo Colegio de San Ildefonso, sino sencillamente el Colegio de San Ildefonso, porque no ha dejado de ser eso, un colegio y es una institución fundamental en el sistema educativo de la UNAM, que además comparte con el gobierno federal y el gobierno de la ciudad la responsabilidad del desarrollo de sus proyectos educativos y de difusión de la cultura. Después de todo este viaje a través de la historia, pero también a través de los usos, de la necesidad y de la posibilidad de reinventarse para ofrecer nuevas experiencias, llegamos justo a lo que está sucediendo en este momento y pensando en las posibilidades que tiene este edificio con todo esto, en cuanto a las experiencias que puede ofrecer, yo también lo había pensado, vamos, no es solo un museo, es un centro cultural, es un centro educativo y me gustaría que nos hablaras de cómo se reinventa, porque durante toda esta pandemia hemos visto que quizá uno de los espacios o de las áreas culturales que más ha sido afectada son los museos y algunos o muchos de ellos, no solo en México, sino en el resto del mundo, han cerrado definitivamente, que por supuesto estos no son buenas noticias nunca y bueno, afortunadamente este espacio tiene respaldo de distintas instituciones por la historia, pero también por lo que es actualmente. Platícanos cómo es que se reinventa para seguir atrayendo a este público, para seguir funcionando, que no es una cosa sencilla, dada también las necesidades que se tienen para darle simplemente mantenimiento a un espacio como este. Bueno, se ha fortalecido, como te decía hace un momento, la línea que tiene que ver con el proyecto pedagógico, es decir, ha dejado el área pedagógica de ser solamente un complemento de las exposiciones, que es lo que sucede en muchísimos museos, que el proyecto pedagógico tiene que ver solamente con la guía, con los procesos explicativos o con algunos talleres lúdicos para fortalecer el propio programa museológico y hemos conformado un proyecto mucho más amplio. Por ejemplo, la última cátedra extraordinaria que crea la Coordinación de Difusión Cultural, o la más reciente, tiene su sede aquí y es la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz, bajo la dirección del poeta David Huerta. Entonces, eso se ha aumentado. En el proyecto virtual, una de las cosas que nos sorprendió gratamente es la inscripción y el seguimiento al proyecto educativo. Es decir, los talleres, pero sobre todo los seminarios y aquellos que incluso tenían o tienen valor curricular, se convirtieron en un espacio fundamental para la población cultural. La gente necesitaba, desde el encierro, seguir conectada. Y una de las cosas que más hizo, y habla muy bien de los mexicanos, de los jóvenes de México, es inscribirse a los talleres y los seminarios en línea. No solo en este colegio, sino en todo el sistema educativo de la universidad. Entonces, hubo una necesidad de seguirse formando. Hay que decirlo, la universidad y el proyecto educativo, no para un solo día durante la pandemia. La pandemia. Se reinventó en todo momento. Se reinventó en todo momento. Y ahora queremos, junto al regreso a lo presencial, ver y el regreso a las actividades educativas propiamente de la universidad, darle una nueva condición a ese proyecto en aulas bien aireadas, bien acondicionadas, con distancia sana entre cada uno de los participantes. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues yo creo que estamos en una muy grave contracción de los recursos destinados a la cultura. Quizás la más aguda de los últimos 100 años. Necesitamos reconstruir los presupuestos culturales. Pero eso pasa por otra cosa. Necesitamos volver a poner como prioridad de la nación y de todas las instituciones y de la sociedad y de las universidades la difusión de la cultura. No como un complemento del sistema educativo, sino como los espacios fundamentales, ¿para qué? Para transmitir el conocimiento a sectores no escolarizados. Los museos, yo digo, son los grandes gimnasios del pensamiento crítico y de la libertad de expresión. Son espacios de sociabilización, para socializar y construir comunidades a partir del conocimiento que transmiten los acervos. Y estas tareas no son tareas otra vez secundarias ni, digamos, decorativas. No son tareas que tengan una función, digamos, complementaria para el desarrollo. Son esenciales y son fundamentales para el desarrollo de la comunidad, desarrollo social y el desarrollo económico incluso. De manera que activar, fortalecer el mundo de la cultura es hoy una necesidad urgente para enfrentar la pandemia, para enfrentar el mundo pospandémico y para reconstruir una sociedad cuyas pandemias son múltiples. Estamos en una pandemia de violencia, en una pandemia de inseguridad, en una sociedad y personas que empezamos a sentir abatimiento, desesperanza ante las condiciones tanto de salud como sociales y económicas. Y los museos y la infraestructura cultural es esencial en esa reanimación, en un sentido profundo de la palabra, devolvernos el ánimo, volvernos a construir en un espacio de convivencia, darnos unos a otros la palabra, aprendernos a escuchar y construir entre todos juntos una sociedad, la sociedad que deberá venir ante esta crisis global y sistémica. Para hacerlo en pocas palabras es eso, son actividades esenciales, por eso también resultaba indispensable abrir los espacios al público, mostrar nuevas exposiciones, nuevas alternativas, nuevas experiencias y justamente lo hacen con algunas propuestas. Una de ellas es justamente la sala en la que nos encontramos que está dedicada a esta exposición a uno de los artistas contemporáneos mexicanos más importantes fallecido apenas en el 2019, que es una figura múltiple. Platícanos cómo está conformada esta exposición. Luviani, ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, Francisco Toledo y la fotografía. ¿Cuál es la historia que quiere contarnos este nuevo montaje? Bueno, qué bueno que lo dices y que lo dices así. Para nosotros, digamos, reabrir bajo el espíritu la figura tutelar de Francisco Toledo es el mejor augurio. Porque el Francisco Toledo no solo es desde luego uno de los grandes artistas del siglo XX que alcanzó las primeras décadas del siglo XXI, sino es además quizás el más generoso promotor cultural que ha tenido este país desde la condición de un artista. A mí me emociona mucho cuando pensamos que es el creador de muchos proyectos culturales, el Instituto de Artes Gráficas de Guadalajara, el CASA, el Impulso de Santo Domingo, el Centro de las Artes de Fotografía Álvarez Bravo, que es a través del que se construye esto. Curiosamente jamás se le ocurrió, y no solo eso, impidió que un centro cultural llevara su nombre. Él apostaba por esa enorme generosidad y no por el fortalecimiento del ego y el narcisismo. De su figura. Entonces, esa generosidad, que ese espíritu generoso, de alguien que entendía lo que estábamos diciendo hace un momento. La condición estratégica para reconstruir una sociedad, una ciudad, una comunidad que tiene la cultura. No podemos imaginar Oaxaca, la que hoy conocemos, sin el maestro Toledo. Sería otra ciudad, una ciudad desconocida y seguramente mil veces más pobre, más triste, menos interesante, menos viva. Y una de las cosas que hizo el maestro Toledo, por un lado fue ser fotógrafo. Su actividad, disciplina, dentro de su variedad de expresiones artísticas, la quizás la menos conocida. Otra cosa que llama la atención es que fue su primera vocación y su condición social le impedía tener acceso a las herramientas de la fotografía analógica de mediados del siglo XX, que eran muy costosos. Pero fue una de sus primeras pasiones. Y durante toda su vida atesoró una colección importante de fotografía. Podemos decir que esta exposición es una exposición cuyo primer curador es el maestro Toledo. Estamos viendo al maestro Toledo en una condición distinta, la del coleccionista y el curador de fotografía. Sobre ese acervo, que es un acervo de miles de imágenes, se construye el maestro Alejandro Castellanos. Hace esta curaduría, que es la que vamos a poder ver, de prácticamente 400 imágenes, 388 piezas, donde vamos a encontrar casi 100 años de la fotografía. Esto es importante. Obviamente es a través de la mirada, del ojo, del trabajo, de la sensibilidad de Francisco Toledo, pero nos acerca además a un fragmento de la historia importante relacionada con la fotografía, a través de los fotógrafos que están aquí incluidos, a través de los intereses. Y en ese sentido me gustaría preguntarte justamente cuáles son esos intereses y cómo está confeccionada esta exposición, porque está justamente en fragmentos para entender la historia a partir de una mirada muy particular, muy sensible, muy generosa. Bueno, podemos encontrar a Cartier-Bresson, a Cudelca, a Sebastián Salgado, a Weston o a fotógrafos que rondan los 30 años. Fotógrafos formados en ese sistema educativo independiente y ciudadano que creó el maestro Toledo en Oaxaca. Entonces, desde la mirada de Álvarez Bravo, que serán algunas de las primeras fotografías que verán en esta exposición, y con quien el maestro Toledo estableció una relación profunda de amistad y complicidad con don Manuel y también con la maestra Lola Álvarez Bravo, desde ese camino hasta la fotografía más contemporánea. Pero entonces, esa historia de la fotografía que es posible ir detectando en el camino, con también autores, digamos, nacidos a la mitad del siglo XX y que fueron fundamentales en la fotografía, por ejemplo, documental, periodística. Pienso en Graciela Iturbide, desde el punto de vista más artístico, o en Eniac Martínez y Antonio Turoc, en el documento, también en el fotoperiodismo. Ainojosa en el paisaje, hasta eso los autores más contemporáneos. Pero también es una historia de Oaxaca. Son todos estos autores, pero en su gran mayoría mirando Oaxaca. Sí es Cartier-Bresson, pero es Cartier-Bresson viendo Juchitán. Entonces, también aquí está la historia de Oaxaca. Y esta colección tiene uno de sus, digamos, arranques como tal. Tiene que ver con la solidaridad del gremio fotográfico ante un movimiento social y político que marca la historia de Oaxaca, que es en los años 70 y principios de los 80, el movimiento indígena zapoteco de Juchitán, con la coordinadora de obreros, campesinos, estudiantes, independientes, la COSEI. Cuando hay ese levantamiento popular de la COSEI en Oaxaca, Toledo no solo es solidario, sino invita a otros artistas e intelectuales a asistir. La relación, digamos, por ejemplo, Toledo-Carlos Monsiváez, tiene su origen, que es una relación muy importante y que se puede ver en algunas fotos en el movimiento de la COSEI. Y vemos a Fernando Benítez junto a Toledo recorriendo Juchitán y algunos líderes políticos de la época, o a Felipe Ehrenberg, más joven y también recientemente fallecido. Entonces, alrededor de la solidaridad con el pueblo juchiteco, muchos fotógrafos le mandaron imágenes al maestro Toledo, obra para apoyar el proyecto cultural que acompañó, que incluso creó revistas como Huachachi Reza, que se encuentra en esta exposición. Enfrente a la COSEI, enfrente a las imágenes de aquel momento, en esta exposición Alejandro Castellanos, como si fuera un espejo en el tiempo, nos permite ver el movimiento de la APO, que también fue acompañado por el maestro Toledo. Me acuerdo mucho de esa exposición, cuando termina el movimiento hay un reflujo y el gobierno limpia de imágenes todo Oaxaca. El maestro Toledo invita a aquellos que hacían graffiti, extensiles, etc., y mete el movimiento al llago, es decir, aquello que ocupó las bardas, las calles, dentro del caos revolucionario de ese momento, se convierte en pieza de museo dentro del llago, por invitación del maestro Toledo. Entonces, también es la historia del movimiento social, político, indígena. Es que Toledo es muchas historias, o sea, Toledo es Oaxaca, Toledo es Juchitán, por supuesto, es el activismo, es la cultura zapoteca, pero también la historia de la fotografía, y se vuelve un personaje, por eso, universal, inagotable. Solamente para terminar con esta parte de la exposición, platícanos qué es lo que se tiene, o qué es lo que propone como descubrimiento, como gran descubrimiento, esta muestra de un artista del que se ha hablado tanto, del que se ha dicho tanto, del que se ha exhibido tanto. Bueno, leí hace poco a un periodista, muy buen periodista cultural, Braulio Peralta, que decía que se había ido, que es muy interesante porque dice, tengo una mirada injusta hacia esa exposición, y la mirada injusta es porque él esperaba ver una exposición de Toledo, fotógrafo. Y está, pero está dentro de un gran guión. Sí hay imágenes de Toledo, una parte que él hizo de autorretratos con Polaroid, que hoy llamaríamos selfies, pero cuando se hizo en Polaroid no usábamos esa palabra. También están obras intervenidas por el maestro Toledo, es decir, fotografías de revistas o otros elementos gráficos que le gustaba intervenir, o fotos de otros intervenidos por el propio Toledo. Sí está el maestro Toledo como artista, pero yo digo que en esta exposición, Lu Viani, como se llama, que es una expresión zapoteca que significa ojo de luz, hay algo que a lo mejor es más sutil, pero que a mí me parece muy hermoso. Podemos ver a través de los ojos de Toledo lo que a Toledo le gustaba en la fotografía. Hacer el esfuerzo de mirar a través de sus ojos, de decir, ¿por qué Toledo veía valioso esta fotografía? Es una invitación a ver con los ojos del otro, ese otro que es además Toledo. Eso me recuerda una exposición que hicimos en medio de esta pandemia, aunque también la hicimos virtual, aunque también la hicimos presencial, que se llama Kishpatla, que es una palabra náhuatl, que significa un poco lo mismo, ver a través de la mirada del otro, pero más pensando, digamos, en la máscara. En la máscara, cuando en un ritual de alguna comunidad, de algún pueblo original, se pone una máscara, el que la trae mira a través del personaje de esa máscara. Ponerte en el zapato de los otros, básicamente. Te voy a interrumpir, Eduardo, porque se nos está terminando el tiempo, pero para preguntarte, además hay otras exposiciones u otra que se está presentando, que es básicamente Blanco en tres actos, Rosana Montiel. Pláteganos brevemente qué vamos a encontrar aquí. Bueno, vamos a encontrar algo que a mí me parece extraordinario, que es ese mundo dominado, que es la arquitectura, por la mirada masculina. Vamos a encontrar una exposición de gran arte, de gran profundidad arquitectónica, pero también, como pocas veces, con una mirada femenina, una mirada de mujer de la arquitectura. Y no solamente porque sea una mujer la arquitecta, y porque sea un taller de mujeres, además, formado en su mayoría por mujeres, sino porque algo de eso, de ese valor que durante mucho tiempo nuestra sociedad vio como una debilidad, que es la capacidad de cuidar al otro, de proteger al otro, de pensar en el medio ambiente, de construir, también pensando en los niños, a veces en los débiles, de hacer una casa para una madre soltera con dos niños después del terremoto, que pudiera construirse con un presupuesto realmente prácticamente utópico, etcétera. Entonces, es una exposición donde la arquitectura está, digamos, muy ligada con este movimiento de emancipación, con esta verdadera revolución que estamos viviendo, pero que es, además, una revolución desde otro punto de vista afectivo. Entonces, me parece que es extraordinario. De eso se trata, de ver múltiples miradas, de acercarnos a otra forma de ver, de imaginar, de entender la vida. Y, pues, precisamente para esto, también te pregunto sobre este doble homenaje que se está preparando aquí en San Ildefonso, que es en memoria de Octavio Paz, pero también pensando ahora en la partida del maestro Vicente Rojo. Platícanos qué es lo que vamos a poder... Bueno, las instituciones, el Estado mexicano, incluida la universidad, es decir, el gobierno de la República, el gobierno de la ciudad, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio Nacional decidieron que los restos, las cenizas del poeta Octavio Paz, tuvieran como última morada San Ildefonso. En el proceso... Que no es cosa menor. No, San Ildefonso fue el colegio donde estudió entre cientos y cientos de personas ilustres que tendríamos que hacer un programa para ello, que pasaron por este colegio, está el poeta Octavio Paz, pero además dedicó a este colegio un poema extraordinario que se llama Nocturno de San Ildefonso. Y es el poema donde el poeta se da cuenta que aquí, que ese joven preparatoriano es el que es todavía cuando regresa después de renunciar a la embajada de la India por la masacre del 68. En ese regreso, el poeta dice este hombre que soy ahora es el mismo joven estudiante del colegio de San Ildefonso. Entonces, ante esa decisión, se invitó a que ese proceso fuera acompañado por el maestro Vicente Rojo. En ese proceso de construcción del memorial y de construcción de una fuente en homenaje al poema Piedra de Sol, en ese momento también perdemos al maestro Rojo. De manera que hoy ese memorial, sí es para Octavio Paz y para Marillo Cetra Mini, es donde la intención es que permanezcan juntos las cenizas de ambos, se convirtió también en la obra póstuma del maestro Rojo, que dejará aquí, en San Ildefonso, su último legado, su última obra como artista contemporáneo. Pues ahí está, esta que en realidad son muchas invitaciones a visitar el colegio de San Ildefonso abierto de jueves a domingo de 11.30 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias, maestro Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del antiguo colegio de San Ildefonso. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, a ti, a TV UNAM y a todas y todos los universitarios están invitados a su casa, el colegio de San Ildefonso. Aquí está la invitación abierta para acercarnos de muchas maneras a un recinto con tanta historia que nos habla a través de los muros y de los múltiples usos que ha tenido a lo largo de la historia, también a través de los murales que fueron pintados por, bueno, algunos de los artistas más importantes de nuestro país y, por supuesto, también acercarnos a historias o a miradas más recientes y contemporáneas con estas exposiciones temporales que se están presentando y también lo que nos tiene preparado para las próximas semanas. La invitación está ahí abierta a que visiten San Ildefonso y también a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde. Recuerden que nuestras redes sociales están abiertas en todo momento, así que nos encontramos mañana, por supuesto, por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!